Hola, soy Miele, monitor de servicio comarca de deportes de la comunidad de Calatayú y vamos a comenzar con nuestra sesión de pilates de hoy. Os recuerdo la respiración que tenemos que coger a ir por la nariz y soltarlo por la boca. Los ejercicios los hacemos al ritmo de nuestra propia respiración y siempre de una manera controlada, fluida, cuanto más relajados mejor, sin dar tirones, sin posturas forzadas ni nada por el estilo. Luego material, solo analizamos una toalla para colocarlo en las lumbares o las cervicales cuando estemos tumbados, solo para el que lo necesite, una colchoneta, ropa cómoda y vamos a comenzar calentando un poco. Ahora, con las piernas abiertas, con las piernas abiertas más o menos a la altura de los hombros, piernas presionadas, ombligo como siempre hacia adentro, la espalda recta pero echada hacia delante también, la mirada dirigida hacia el suelo, los brazos relajados. Cuando se coge a ir, se trata de levantar los brazos hacia los lados, pero presionando los codos y haciendo la fuerza con los codos hacia arriba, llegaréis a un punto que ya no podéis subir más. Ahí tenéis que aguantar, se coge a ir y ya se va bajando, se va soltando y se vuelve otra vez al principio. Rodillas presionadas, ombligo bien metido, la espalda recta pero inclinados hacia delante, la mirada sobre todo hacia abajo, no miréis hacia el frente que se cargará el cuello enseguida y los brazos van subiendo hacia los codos. Soltáis, llegar a un punto que ya no podéis subir más, pues ahí hay que aguantar, se coge aire, recordad de llevar los brazos lo más relajados que podáis, y ya se va bajando y se va soltando. Si no tenéis que se os carga las lumbares, lesionad un poco más las rodillas, si no tenéis que se os carga el cuello, recordad que hay que mirar siempre hacia abajo. ¡Gracias! Intentad que los codos no se os vayan mucho hacia atrás, cuanto más paralelos alguno vayan, mejor. Hacemos la última. Seguimos calentando un poco, ahora las piernas más abiertas, las punteras mirando hacia afuera, metéis bien la tripa, la espalda bien recta, los brazos van a empezar a los lados, cuando se coge aire, se apoya la barbilla, y con la mano tenemos que ir sin tracción, lo contrario. Por el camino soltáis, y vais siempre por la parte de fuera, tenéis que seguir con la mirada al brazo que se queda arriba, cogeis ahí abajo, y ya se va subiendo con la barbilla apoyada, la espalda relajada, siempre hay que pasar por el medio, no vayáis de pie a pie, siempre por el medio, si se cargan un poco los brazos se pueden descansar, y una vez que se coja aire, ya vais cambiando la barbilla, siempre hacia el lado contrario, con la mirada acordado de mirar la mano que se queda arriba. Brazo bien estirado, tanto el de arriba como el de abajo, y sobre todo siempre pasando por el medio, el medio os recomponéis, aprovechad para descansar si hace falta, y ya se va subiendo de abajo. Brazo bien estirado, como el de arriba y abajo, con el camino se va subiendo. Brazo bien estirado, ya se va subiendo. Amén. Amén. Vamos haciendo la última. Amén. Bueno, ahora pasamos a uno que hay que hacer un poquito de equilibrio. A ver qué tal sale. Con las piernas separadas más o menos a la altura de los hombros. Acordados del abdomen, muy importante a la hora del equilibrio. La espalda bien recta, siempre mirando un punto fijo que ayuda bastante. Con una pierna y la mano contraria, se levanta la rodilla y se levanta el brazo. Esta parte soltando. La parte de bajada es cogiendo. Os vais colocando y se va cambiando de lado, pero siempre es al cruzado. Mano derecha con la pierna izquierda y al contrario, os temblará todo y es lo normal. Estiréis lo que podáis. Intentéis aguantar el cuerpo y poco a poco se va a bajar. Si os cuesta mucho la colchoneta, como ya os he dicho alguna vez, en el suelo hay más estabilidad. Cada uno que pruebe donde pueda. Addomen bien preto, mirada fija, siempre a un punto fijo. La parte de subida soltando. La parte de bajada cogiendo. Y siempre con pierna y brazo cambiando. Probad en la colchoneta, si os gusta la colchoneta, pues en el suelo se hace perfectamente. Hacia arriba soltáis. Hacia abajo cogeis aire. Subir la rodilla todo lo que podáis. El brazo bien estirado al final, pero con los caminos relajados. Lo siento. Amén. Hacemos la última un lado. Hacemos la última al otro lado. Bien, y ahora ya nos sentamos. Vamos a empezar con el abdomen. Hay que empezar bien apoyados. En este caso vamos a empezar con las piernas arriba, el que pueda con las piernas arriba, apoyando las manos atrás. Si con las manos estáis incómodos, podéis apoyar los antebrazos, o incluso si hace falta se puede tumbar, el que pueda con las manos apoyadas, piernas bien estiradas. Cuando se coge aire, se empieza a soltar. Y tenéis que girar a un lado, y ya, volver al medio, pero siempre con las piernas estiradas adelante. Por el camino soltáis, vais cambiando, al volver al medio cogeis, las piernas tienen que acabar estiradas. Si os cuesta mucho hacia adelante, pues hacia arriba siempre es un poco más fácil. Eso ya cada uno como pueda. Inclináis. Y soltáis. Se va cambiando de lado. Y estiráis en el medio. Hacia el medio siempre cogeis. Hacia el otro lado os vais soltando. Recordad que si os molestan las muñecas, con los antebrazos se puede hacer igual. Incluso si hace falta, os podéis tumbar. Estirapito. Hacia el medio. Qu Pick Yesa Bien, hacemos el último grado. La última al otro. Bueno, pasamos ahora al siguiente. Ahora ya las piernas bien estiradas y apoyadas. Bien apoyadas sobre los espiones, sobre los hueseticos del culo. Espalda bien recta, el ombligo metido, los brazos empiezan ahora adelante. Cuando se coge bien, se apoya la barbilla. La espalda siempre se relaja en posición de C. Al mismo tiempo que se va bajando, los brazos se van abriendo. Recordad que tenéis que llevar los brazos relajados. Y bajar todo lo que podáis sin apoyar la espalda. Se aguanta abajo, se coge de aire. Y ya se va subiendo con la barbilla apoyada. La espalda sigue en C. En vez de parar en medio, vamos a tirar hacia los pies. Con las piernas bien estiradas. No las dobléis para llegar, siempre bien estiradas. Aguantáis el estiramiento, cogiendo aire. Y vamos ya para abajo, con la barbilla apoyada. Espalda relajada, los brazos se van abriendo. Intentad estirarlos bien, pero siempre rectos. Ahí siempre relajados, perdón. Y hacia adelante los voy juntando. Y os estiréis hacia los pies. Amén. 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 Hacemos la última. Ahora, rematamos el abdomen. Empezamos otra vez bien apoyados. Ahora las piernas presionadas y un poco levantadas del suelo. Si se puede, sin apoyo, es decir, poned las manos arriba. Si no se puede, podéis apoyar las manos. O como antes, apoyar también los antebrazos. Empezáis en equilibrio. Soltáis, estiréis las piernas y el cuerpo va un poquito hacia atrás. Esta parte sería soltando. Esta parte sería cogiendo. Soltáis las piernas hacia adelante, el cuerpo hacia atrás. Y al volver a la posición, es cuando hay que coger. Si se puede, sin apoyo. Si no se puede, apoyar las manos. O apoyar los antebrazos. O apoyar los antebrazos. Bien, hacemos la última. Bueno, ahora vamos a tumbarnos. Soltaremos un poco las espaldas y soltaremos un poco las lumbares. Hay que empezar con las piernas bien estiradas, la espalda bien apoyada, ya sabéis que entre la espalda y la colchoneta no tiene que haber el hueco, si hay hueco se pone la toda ya o se pone alguna almohadera que tengáis a mano, en el cuello lo mismo, empecéis con los brazos estirados atrás, las piernas también bien estiradas, una vez que se toque aire hay que levantar un poco la barbilla, que la espalda se queda bien apoyada, las piernas se van presionando, no hace falta que vayan en tensión, y es simplemente coger las piernas, las rodillas con las manos, hacer la fuerza hacia abajo, mientras estéis estirando cogeis aire, y luego ya, podéis apoyar incluso las piernas, todas las lleváis en tensión, que ahora solamente es un estiramiento, vais estirando, hasta que acabéis completamente estirados, cogeis aire, y se vuelve a ver, la barbilla, se presionan las rodillas, se cogen con las manos, la fuerza se hace hacia abajo, aprovecháis el estiramiento para coger aire, ya se va soltando, y os vais estirando dentro. La hermosa Gracias por ver el video 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 Vamos haciendo la última Bueno, con este estiramiento acabamos la clase de pilates de hoy Nos vemos la próxima sesión Hasta la próxima sesión